Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con los amigos de SR, quienes exponían toda su gama de máquinas fertilizadoras, tanto incorporadoras como esparcidoras, incluyendo nuevos modelos de equipos con importantes mejoras tecnológicas. Allí conversamos con su gerente de producción, con quien revisamos los diferentes modelos y características constructivas de sus fertilizadoras esparcidoras, incluyendo sus modelos para bonos orgánicos, además de las tecnologías de dosis variable que incluyen en las mismas. Hola a todos, aquí estamos presentando toda la línea esparcidora de la firma SR. Mi nombre es Alejandro Sarte, soy gerente de producción de la firma. La empresa contiene la línea esparcidora, productos desde 2.000 litros hasta 10.000 litros. Particularmente estamos viendo acá un nuevo modelo, que es la máquina de 6.500 litros con un rodado especial, es un rodado, un balancín direccional, específicamente diseñado para el cultivo de arroz, para las taipas, permitiendo establecer una dosificación uniforme independientemente de las irregularidades del suelo y de las dificultades que pueda llegar a tener el territorio, manteniendo una buena velocidad de avance, bueno, sin interrupciones. Esta máquina tiene un ancho de labor entre 30 y 40 metros según el producto, la densidad del producto, tiene un canal de acarreo amplio para una buena dosificación, buena cantidad de kilos y particularmente tiene un canal autolimpiante de acarreo que permite que el canal pueda despedir todas las impurezas, todos los efectos del fertilizante sin ninguna obstrucción dentro del mismo. A su vez tiene fácil acceso para poder limpiar, lubricar, cambiar rodamientos y mantenimiento, creo que es una buena facilidad para el productor. En toda la línea de esparcidoras hay factores en común, principalmente es la tolva de acero inoxidable, es una tolva de acero Aici, el cual permite que el fertilizante no dañe el producto y todos los que están en contacto con el fertilizante son de materiales los cuales no son corrosivos, tanto bolonería, tanto la cinta y principalmente la tolva, lo que hace que la máquina sea de fácil mantenimiento, se puede lavar con agua, se puede lavar sin ningún problema, que la máquina siempre va a mantener, digamos, la estructura y la fortaleza de una forma óptima. Otra propiedad en común son el sistema de dosificación, son todas las máquinas iguales, lo cual permite en todas las máquinas tener la misma calidad de dosificación desde una máquina, desde 2.000 litros para un productor que se está iniciando, un productor de extensiones chicas, hasta una máquina de 10.000 litros, productores grandes, asimismo la máquina autocarpulsada o la que es para montar sobre un kit, todas mantienen la misma calidad, la misma robustez y a todas las máquinas se les puede agregar todo lo que es tecnología, tanto lo que es dosificación variable, por control de mapeo satelital, lo que son guillotinas hidráulicas o eléctricas, dosificaciones electrónicas, todas las máquinas tienen la adaptabilidad y la posibilidad de poder agregarle toda la tecnología que está en el mercado. Respecto a la dosificación de las máquinas, las mismas pueden ser con mando mecánico, como se puede presenciar acá, puede ser con mando hidráulico, puede ser con mando electrónico, electromecánico, las máquinas aceptan cualquier adaptabilidad que hay en el mercado, tecnológica, con mapeo satelital, dosificación variable, todas las máquinas pueden estar equipadas de cualquier manera como el productor lo solicite. En cuanto a robustez, todos los chasis de la máquina están fabricados con acero al carbono, un acero de 7 milímetros que conforma estructuralmente el chasis, lo que es todo lo que ya lo mencioné, es acero inoxidable de 2 milímetros, pero bueno, la empresa hace mucho hincapié en la robustez, hace mucho hincapié en la fortaleza de la máquina, que es un atributo innato de la máquina, que para el cliente y para la hora de batallar la máquina, es un factor fundamental a tener en cuenta, porque tenemos una máquina estructuralmente liviana, pero muy fuerte y con buenos espesores donde realmente se necesitan, donde la máquina va a ser exigida en territorios con diferentes irregularidades, y diferentes velocidades, diferentes tractores, también tenemos neumáticos, diferentes tipos de neumáticos de alta flotación para ingreso a maíz, adaptables a todas las máquinas. Hay una máquina especial en la muestra, que es la orgánica, es una fertilizadora de estiércol que se distingue mucho en el mercado, por su robustez, por su mercánica, por su desarrollo en sí, es una máquina que tuvo mucho desarrollo en cuanto a la dosificación, el estiércol es un material muy variable, muy imparcial, un material que depende de la hora del día, depende del estado en el cual se retire, del depósito no es la misma densidad. Entonces se diseñó un producto, una máquina, con la capacidad de acarrear cualquier tipo de estiércol, siempre y cuando sea sólido, con la facilidad de acarrear, sin permitir que se apelmase dentro de la tolva, y teniendo dos platos robustos de acero al carbono, el cual muelen ese estiércol y lo pueden esparcir en la superficie. Esta máquina es muy robusta, también es de acero nociable, tiene algunos accionares hidráulicos que accionan la compuerta, para que el usuario no pueda, no deba y no tenga que hacer esfuerzo, simplemente cargar la máquina y conducirla sobre la extensión. En cuanto al mantenimiento de las máquinas, SR ha desarrollado un sistema, el cual llamamos canal auto limpiante, en el cual le permitimos al productor que puede ingresar al corazón de la máquina, que es el canal de acarreo, es un lugar donde por ahí, anteriormente las máquinas tenían difícil acceso, hoy desarrollamos un sistema exclusivo para que puedan abrir una inspección, puedan visualizar todos los rodamientos, palparlo con la mano, si hay que cambiar algún rodamiento, alguna pieza y demás, se puede cambiar muy fácilmente con una llave de media, y también es bueno el acceso para poder limpiar, para poder hacer mantenimiento, sopletear, inspeccionar, que nosotros creemos que es una parte muy importante para el productor, ya que puede hacer una inspección en el campo, no solamente dentro del galpón, con las herramientas, sino simplemente en el campo abriendo una tapa, puede tener la inspección total de la máquina, limpiarla y hacerle mantenimiento, y es un atributo que tienen todos nuestros productos. ¡Gracias! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.